La torta de Tusa o pan de Tusa salvadoreño es uno de los ricos antojitos de muchas personas o compatriotas en el exterior. Las venden en muchas regiones de nuestro país, pero una de las más conocidas por su elaboración es San Vicente. Aquí, niña Isabel ha tomado el legado de su madre y ahora es ella en su panadería quien se encarga de producirlas junto a sus empleadas. Fue una idea de mi madre, fue ella la iniciadora de, se le ocurrió un día, ella siempre decía este tipo de masa, pero lo hacía en tortitas pequeñas o la hacía en molde de cuadrado. De repente a ella un día se le ocurrió poner las entusas y mandar a hacer ese tipo de molde para poderlas y vio ella que cada día les fue dando resultados que a la gente le gustó, ¿verdad? La fórmula que nosotros tenemos es original de nosotros. Estas tortas dulces se han convertido en un referente de San Vicente y muchos salvadoreños de diferentes partes del país llegan hasta la ciudad para buscarlas. ¿Cuáles son los ingredientes que caracterizan a estas ricas tortas de Tusa? Va harina, azúcar, huevos, lleva suficiente huevo, elevadura, sal, canela, vainilla, ron con pasas, lleva pasas, lleva fruta cristalizada, o sea, lleva un montón de productos para poder, lleva margarina, lleva, o sea, para modo de darle el sabor que nosotros necesitamos. Cuando la masa está lista, se saca de la máquina al abate, se va cortando de acuerdo a la medida que nosotros tenemos del tamaño que se elaboran. Luego la dejamos reposar una media hora. Después de esa media hora lo que hacemos es ponerlas en sus moldes ya con su Tusa para que luego el proceso de entrar al horno. A diario en este lugar se producen entre 100 y 200 tortas y la mayoría son por encargos que los mismos locales realizan o personas que también viajan al exterior. Ellas vienen acá o nos llaman por teléfono, hacen los pedidos para mandárselas a sus familiares o cuando viene la gente de allá de Estados Unidos que vienen a pasear acá a El Salvador, entonces ellas vienen es profesamente a comprarlas para llevarlas para allá. El mercado de nosotros en sí es para mandarlas a todas partes del país. La gente cuando viene de Estados Unidos lleva 5, 8, 10, la que pueda que les quepan en las maletas para poderlas llevar para allá. Está comprobado que es un producto que le dura hasta más de un mes. La misma gente me lo manifiesta cuando viene que le dura más de un mes. Así como las tortas de Tusa, el arroz teñido es otro de los antojitos frecuentes de los vicentinos, ya sea por la mañana o por la noche. Nosotros vendemos arroz teñido con salpicón y curtido. También tenemos frijoles blancos, bolsitas de frijoles blancos y tenemos frijoles fritos. Estas cuestan 25 centavos, las de blanco 50 centavos y el arroz 35 centavos. Le agregamos la porción de arroz y se le agrega el picadillo y el curtido. Y luego se embolsa y se despacha. Este se vende en bolsas para que aquellos que tienen prisa se lo coman de la misma forma en la que se comería una charamusca acompañado de pan francés. Kenia junto a su familia se levantan a las 3 de la mañana para elaborar el arroz teñido y todos sus acompañantes. El arroz lleva sopa de frijoles, lleva chile guaco, lleva cebolla, aceite, el arroz normal, verdad, para poderlo hacer. El salpicón que lleva rábano, cebolla, el curtido y los frijoles fritos que llevan cebolla, chile, ajo, todo eso. Los frijoles blancos igual. Los vicentinos tenemos la costumbre de comernos el arroz teñido acompañado de pupusas. Es una combinación que a muchos parece extraña pero que a otros les parece totalmente exquisita, sobre todo durante la cena. Estos dos antojitos son muy típicos de San Vicente y también de otros departamentos de todo El Salvador. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.